¡Hola! Dios te bendiga. Bienvenidos a tu canal Remedios, Recetas y más. Antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Así serás uno de los primeros en recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Receta de pollo guisado al estilo dominicano. Acá tenemos una libre y media de pollo. Y los ingredientes vegetales serán una cebolla mediana roja, un ají cubanera pequeño, un tomate mediano, verduritas y tres dientes de ajo. Y por otro lado una mezcla seca de sal, orégano y pimienta. Ya tenemos el pollo previamente lavado, cortado y despellejado y preparado para sazonar. Nuestros vegetales ya partidos en cubitos bien pequeños. Y el ajo ya molido. Entonces vamos a sazonar el pollo. Lo primero es echarle el ajo y la mezcla de sal, pimienta y orégano. Vamos a echarla por encima del pollo para que todos puedan tener un poquito de la mezcla. Cada pieza del pollo. Vamos a echarla toda, ya que es la mezcla precisa para la cantidad de pollo. Los sazones siempre dependen de la cantidad de pollo que vamos a guisar. Tenemos nuestra cebolla, partida en cubitos pequeños. También nuestro ají cubanela. Todo. Y de una vez el tomate. Vamos a echarle todos nuestros vegetales para así sazonar todo completito. Entonces, utilizando nuestras manos ya limpias, vamos a mezclar todo el pollo con el sazón. Así cada pieza pues toma sazón y queda bien jugosa y bien saborizada. Vamos a mover muy bien para que no quede el ajo por ahí debajo de las piezas del pollo, sino que se mezcle todo muy bien. El orégano que está debajo también y nuestra pimienta acá bien mezclado con el pollo. Entonces, vamos ahora a tapar nuestro pollo por unos 5 minutos para que tome un buen sabor y se mezcle bien los sazones y se queden. Bueno, pues ya tenemos el pollo aquí después de unos 5 minutos de sazonado. Tenemos nuestro caldero preparado ya calientito con unas 2 cucharadas de aceite y aquí tenemos una cucharada de azúcar. Vamos a echar el azúcar en el caldero para que empiece a dorarse. Este es el truco especial que tenemos la mayoría de las amas de casa para darle color a nuestra carne, a la carne ya sea de pollo, res o cerdo. Yo especialmente me gusta poner aparte pues el pollo, quitar los vegetales, pues para cuando echo el pollo en el caldero con el aceite caliente, pues los sazones, los vegetales no se nos quemen o se vayan a sobrecocer. Entonces vamos a poner el pollo aparte en un plato y vamos a dejar los vegetales en el sartén ya en reserva, ¿verdad? Acá está todo nuestro pollo y aquí están los vegetales en reserva, vamos a dejarlos. Entonces, por otro lado tenemos ya nuestra azúcar que habíamos echado unos segundos antes ya empezando a tomar un color pues dorado, dorado marrón, que es el color necesario. Necesitamos que nuestra azúcar tome para que el azúcar le dé así color al pollo. Ahora tenemos acá ya casi lista, entonces vamos a empezar a cocer nuestro pollo. Vamos a echarlo pieza por pieza al caldero, con mucho cuidado porque es un aceite caliente y si lo echamos todo a la vez, entonces podría ocurrir un accidente o salir todo el aceite del caldero. Así que vamos a echarlo pieza por pieza, así cada pieza individual toma su color. Entonces, mientras cada pieza ahí va cociendo, vamos a moverlo. Vamos a necesitar, bueno este cucharón es un poco grande y grueso para mover el pollo. Se me hace un poco difícil, creo que voy a necesitar pues la ayuda de un cubierto, creo que sería mucho más fácil. Así, ya si tú tienes una cuchara de madera, puedes utilizarla u otro utensilio de la cocina que te sea más fácil para mover el pollo. Claro, y que no te vayas a quemar o a sentir muy cerca de tus manos el caliente del caldero. Vamos a mover la carne pieza por pieza. Ya aquí tenemos ya después de unos minutos nuestro pollo hirviendo, ya con su sazoncito. Y aquí lo tenemos ya casi listo, después de unos 15 minutos, preparándonos para servir. Y pues después de cocer nuestro pollo, procedemos a servirlo, ya listo. Pueden ver cómo ha finalizado pues la cocción con un color perfecto. Está bien dorado, marrón, con una salsa jugosa. Acá están los vegetales que le hemos echado a nuestro pollo. Bueno, a mí me encanta cómo ha quedado, no sé a ustedes, pero así es como mayormente preparo el pollo para el almuerzo en mi casa, en casa de mi madre. Y pues a mi familia le encanta. Acá tengo ya mi pollo listo. Bueno, les voy a mostrar una pequeña pieza, cómo ha quedado, bien cocida por dentro. Y es como deseamos que quede. Déjenme decirles que lo pueden acompañar pues con lo que deseen. Ya sea un mango de plátano, pues un arrocito blanco con unos frijoles rojos, una habichuela roja bien ricas. Una ensaladita verde para el almuerzo de las 12. Quedaría perfecto. Miren, miren qué cocción ha tomado nuestro pollo. Y en muy corto tiempo. Creo que ha sido perfecto. Y el color que ha tomado por fuera es el necesario. Thank you... . Gracias por ver el video